La candidata mentira Más abajo Jimmy Pesto Jr. Presidente Sí, en la basura Ahora ya puedes aplastarlo con el pie Luis, empiezo a creer que no te importa que Jimmy Jr. gane esta elección Te equivocas Tina, realmente no me importa Bueno, pero ganará Henry es el único otro candidato y el eslogan de su campaña es Chi Podemos Chi Podemos, vote por Henry Hola que tal chicos, vamos a reaccionar dos nuevos capítulos de esta hermosa y suculenta Sería Madame Bugs Morgan en el capítulo número 12 y 13 de esta quinta temporada Es por eso que no olviden suscribirse y démosle por favor y auserlos ahí Vote por Henry ¿Qué es un juego de ajedrez? ¿Es como el Nintendo? Hola Jimmy Jr. Sick, ¿por qué mi afiche de campaña está en la basura? ¿Por qué no entra en el retrete? No importa, los del Q de matemática hicieron una encuesta y tengo ventaja Sin duda va a ser una victoria aplastante ¡Sí! ¡Se viene la luz! ¡Se viene! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¿Por qué quieres ser presidente Jimmy Jr.? Para elegir las canciones en los bailes Odio cuando ponen una rápida, una lenta y luego una mediana Quiero diez rápidas y luego diez lentas Chicos, shh, ahí viene Henry ¡Ey, hola Apes! ¿Listo para someterte? Faltan cuatro días para la elección ¿Conoces la historia de la liebre y la tortuga? Vete a la verga, güey ¿Qué, qué, qué voz, eh? ¿Y esta voz? ¿Hola, cómo estás? Eh, no ¿Qué dice de la fiebre? ¿Y quién está enfermo? Dije liebre, hablaba del animal Tu cabello parece el de un animal Espera ¡Peso, peso, 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 peso Muy bien, Jimmy Jr. para presidente Accesario para cocina Hay muchos cucharones, me gusta decirlo Cucharones, muchos cucharones, 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 cucharones Vete a la verga Mínimo ese cuchillo me va a durar de por vida, ¿no? ¡300 malditos dólares! Ese cuchillo, literal, tienes que pasarle a tu tatara, 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 nieto Ahí recién tal vez se desgaste un poquito, ¿eh? ¡300 malditos dólares! Vete a la verga ¿Crees que si lo tomo nos aplaste una roca gigante? ¿Qué? Hablo de Indiana Jones ¿Qué demonios es Indiana Jones? ¡Órale! ¿Bob? ¡Demonios, Millie! ¿Por qué estás siguiéndome? Tengo un nuevo saludo secreto para nosotras Se doblo el dedo bien hacia atrás Y luego tú me doblas el dedo bien hacia atrás Y luego un buen abrazo ¿Está acosadora? ¡Ya deja de abrazarme, Tina! ¡Quítamela de encima! Ok, ah, ¿puedes soltarla? ¿Qué hay de nuevo, Millie? Oh, estoy con las cosas de cuarto grado Tomando clases, metiendo algún descanso en el medio Pero entre tantas cosas no tengo tiempo para mi mejor amiga No somos mejores amigas, Millie. Claro, soy tu némesis. Nos amamos, pero tenemos nuestra historia. ¡No eres mi némesis! Sí, somos némesis. ¡As! Somos rivales y estamos obsesionadas con la otra. ¡A mi némesis! Oh, como Batman y Gatúbela. Como las medias y las sandalias. Millie, eso solo está en tu cabeza. ¡No somos nada! ¿Quedamos para almorzar? No, no quedamos para nada. Quiero una zona libre de Millie a mi alrededor. ¡Al menos tres mesas de distancia! Ok, tres centímetros. No tres centímetros, ¡tres mesas! ¡Mi conejita Lulu salta por el bosque! ¡Qué perturbadora! Esta tifa tiene algún tipo de problema en el cerebro. Es una maldita acosadora y... Esa mirada. Para mí que en un futuro esta se va a convertir en asesina. Quiero hacer por qué estamos hablando. ¿Por qué no comprar un cuchillo de 300 dólares? No, claro. El Fukinawa es solo para chefs profesionales. ¡Uh! ¡Directo en la yugular, Bob! ¡Fabá! Encima que Bob es cocinero. ¡Pfff! Insulto. Bueno, yo soy un chef profesional. Claro. Por supuesto. Lo soy. Absolutamente lo es. Claro que no quiere decir que compre cuchillos de 300 dólares que son forjados por un maestro herrero en su taller de la montaña. ¡Ay, está buenísimo! ¿Por qué es tan bueno? ¿Lo llevamos? ¡300 dólares, Bob! ¡Chinga tu madre, wey! O sea, ¿qué tiene de especial el cuchillo? ¿Qué? ¿También corta las piedras como si fuesen panes? Comiendo que lo piense durante 24 horas. Creo que lo llevaremos. Solo espera. Toma, usa la nena. ¡Auch! ¡Y podemos! ¡Gracias! Otro voto para Jimmy Jr., ¿ah? Lo entiendo. Es amigo de todos. Sí, yo no soy muy política. Prefiero ser el presidente de todos. Eres su amigo, pero eres su jefe. ¿Qué? Y tienes poder sobre ellos. Los ayudas. Poder. Para ayudar. Poder. ¿Sólo piensas en el poder? Poder. Voy a ir a repartir esto por los pasillos. No. ¡Seré presidente, Luis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Me encantan esas letras. Se usan en películas de terror. Señor Front, los de cuarto grado no pueden ser presidentes, ¿sí? No seas así, Luis. Verás, es un trabajo para los jóvenes y es de mucha presión. ¿Un botón? ¡Ah! ¡Aleja eso! Hicha asesina loca, ¿eh? ...de mí. Y suerte para que convenzas a alguien para que te vote. Gracias por tu apoyo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, Millie! Con todos los votos contabilizados, la nueva presidente es Millie Frog. ¡Ay, no! ¿Pero qué carajos acaba de pasar, güey? ¡Saborno! ¿Venezuela? ¡Ah! Funado. ¡No lo puedo creer! Luis, ¿puedes acercarte, por favor? Quiero hacer un anuncio. ¡No, gracias! Equipo de lucha, tráiganla ante mí. ¡Ah, suéntenme! Clase de economía, acérquenmela. Soldadores, hagan una escultura de nosotros. Ok, esto es un sueño, ¿verdad? Coro, canten el nuevo himno. ¡Millie Ruiz! ¿Banda escolar? ¡Tóquen el tema de Millie Ruiz! ¡Millie Ruiz! ¡Corista! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Tira, despierta, despierta! ¿Qué coincidencia, también me miras cuando duermo? ¡No! ¡Quiero unirme a la campaña de Jimmy Jr. ¡Ah! ¡Bienvenida a bordo! Mañana te enseñaré cómo usar la pintura con reina. ¡No! ¡Ya sé cómo hacerlo! ¡Quiero dirigir su campaña! ¡Ah! ¡Pero eso es lo que yo hago! ¡Shh! ¡Vuelve a dormir! Cuando te despiertes, serás la asistente de la directora de campaña. ¡Luis, pero... ¡Shh! ¡Duerme, duerme! ¡Espuela WhatsApp! ¡Millie ya tiene un apoyo de un 1%. ¡Nuestra ventaja era así y ahora es así! ¿Cómo que nuestra ventaja? ¿Acaso Tina murió y eres responsable de campaña? No, no me morí. Me quedé dormida. Bueno, soy muy popular. No me preocupa, Millie. Pues deberías. El mes pasado tuvimos que ponerle el nombre a la chinchilla de clase y Millie tuvo la peor idea. ¿Qué les parece, pequeña princesa Pipi? ¡Pobrecito! ¿Cómo le pones esos nombres, pinche vieja culera? ¿Qué es lo que todos estaban pensando? ¿Y princesa peluda vómito? ¡Eh, Millie! ¿Eso es lo que quieres? ¡Vas a arruinar la vida de esa chinchilla! Entonces votamos. Y de alguna manera, princesa pequeña Pipi fue el nombre que eligió la clase. Millie se sale con la suya. Ahora quiero que elija mi nombre. La estrategia de campaña. Tenemos que mejorar nuestro juego. ¿Puedo hacer otro afiche y ponerle una marca de verificación en la I de Jimmy? Es un poco atrevido, pero podría funcionar. Buena idea. En realidad es muy buena. ¿Sí? ¡No! Nada de afiches. La imprenta está muerta. Hay televisores en el salón de clases. Necesitamos un comercial. Lo único que se interpone entre nosotros y una miliocracia es la tonta cara de Jimmy Jr. ¡Pau! ¿Hamburguesas, bub? El nuevo cuchillo, ¿no? Sí, es muy sensible. Es como si estuviera conectado a mi cerebro. Pienso pica y pica. Sí, tengo un martillo así. Sí, nosotros y nuestras herramientas. Pica. De inmediato, Bob. Pica, 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 pica. Creo que hay suficientes cebollas, Bob. Hablo contigo con tu costoso cuchillo. Puedes hablarnos a los dos. Ah. Mi martillo es un McLecklin. ¿Conoces esa marca, Bob? Dime. No conozco marcas de martillo, Teddy. Son lo mejor, como la Meryl Streep de los martillos. Ay, mira esta rebanada. No estoy llorando por las cebollas. Estoy llorando porque es hermosa. Es tan delgada. ¿Por qué usarla como un pañuelo de papel? Ay, es una mala idea. Hice un video de mi martillo golpeando uñas. Y le puse una canción de Natalie Merchant, dedicado a mi papá. Sí, pero tu martillo y mi cuchillo no son la misma cosa. ¿Quieres leer los comentarios? Eh, no, no. Mira a este sujeto. Dice, diste en el clavo. Ah, Internet. Antes de empezar, tenemos un mensaje de uno de los candidatos a presidente del cuerpo estudiantil. Cálmense, niños. No es Henry Heber. Me llamo Jimmy Pesto. Saben que yo no apesto. Y que soy muy apuesto. ¿También escribe un manifiesto? Jimmy Jr. Pesto. Mucho mejor que el resto. ¡Cállate de tono! Me llamo Jimmy Pesto. Saben que yo no apesto. ¿Y que soy muy apuesto? Hacerle el presidente. Jimmy, Jimmy, Jimmy Jr. Pesto. ¡A triunfar! ¡Vote por Jimmy Jr.! Oh, Dios. Quiero abofetear a ese niño. Lo sé. Uh, ya sé qué es lo que va a pasar acá, ¿eh? Creo que Luis, en vez de que Jimmy termine ganando, por su culpa va a terminar perdiendo un chingo de votos y va a perder, ¿eh? No, no. Luis, creo que no debiste meterte acá. Sí, ¿no? Noticias de la escuela WhatsApp. Soy Tammy, de Noticias Wagstaff. La peor publicidad de todas hizo que... Luis, ¿qué acabas de hacer? Que Jimmy Jr. pasara de preferido a despreferido. Tenemos reacciones. Sentí que era algo muy desagradable y quería que me arrancaran los ojos, básicamente. Yo no trenzaría su cabello con mis manos. Qué pedazo de... Lo siento. ¡Metimos la pata! Este canal tiene preferencia. Creo que a la mayoría le gustó. Millie le gana a Jimmy Jr. por 30 puntos. Luis, tenías una maldita chamba, güey. En menos de un día, lo jodiste. Lo jodiste, pero duro, ¿eh? Ay, cadamba. Bueno, es un pequeño revés manejable. Ahora sabemos lo que no se debe hacer, así que iremos para el otro lado. Esperen. Vamos de nuevo. Son las 15 en Wagstaff y un teléfono suena. En la venta de pasteles se acabaron las galletas de azúcar. Tal vez no sea tan importante. Pero lo es porque a algunas personas les gustan mucho. ¿Quién quiere que responda a la llamada? ¿Un estudiante de cuarto grado con varias llegadas tarde y varios torrillos sueltos? Millie. Demasiado peligrosa para la venta de pasteles. Demasiado peligrosa para Wagstaff. Vota por Jimmy, tal vez. Eso fue muy bajo. Ahora sé por quién no votaré. Nuestro hermano mayor es horrible. No vamos a convertirnos en eso. Luis, cualquier cosa que tocas la terminas cagando. No te dejaré. Pero lo haré. Vete antes de que te haga daño. Oh, Dios. Estoy aquí en el estudio con Millie, víctima de un horrible ataque publicitario de Jimmy Jr. ¿Cómo lo llevas? También estoy bien. Soy fuerte. Tengo que ser fuerte. Por la escuela. ¿Sabes qué? La negatividad siempre es contraproducente. Jocelyn lo hace todo el tiempo. No debemos ser negativos. Esta es una gran entrevista. Eres muy buena en esto. Ya sé. Sé que lo soy. Quiero ayudarte. ¿Puedo hacerlo? El señor Grant dice que no con la cabeza, pero lo haré igual. Oh, Dios mío. Tengo otra encuesta. ¡Estás ganando! ¡Ganando! ¡Griff! ¿Qué está pasando? Debería ir primero. Está bajo control. Tammy acaba de darnos la clave. La negatividad es contraproducente, lo que significa que también es anteproducente. ¡Cambio de estrategia! ¿Habré los carteles? ¿Les gustan las letras burbuja? No sé. Son muy llamativas. No. Diremos cosas muy malas contra Jimmy Jr., ¿eh? ¿Qué? Es la peor perra idea que tuvo Luis. Aparte de las dos anteriores. Esto va a ser su funeral, ¿eh? ¿Qué? Trata de seguirnos el ritmo bonito. ¿Qué? Espera. Así culparán a Millie. Mira, es infalible. Estoy tratando de resolverlo. Me siento muy confiada ahora. Hamburguesas, Bob. Lynn, acabo de cortar un grano de arroz en seis pedazos. Míralo. No. Teddy, mira lo que mi Fukinawa y yo hicimos. No puedo. Traje mi McLecklin para terminar esta casa para pájaros. ¿De qué? No puedes hacer eso aquí. Somos dos hombres con buenas herramientas, así que podemos. Teddy, basta. No puedes comparar un martillo estúpido con un cuchillo Fukinawa. ¿Martillo estúpido? ¿Y tu casa de pájaros? Ya empezamos. Sí, lo entiendo. Entiendo que tu cuchillito no es ni la mitad de la herramienta que es mi McLecklin. ¡Ni la mitad! Retíralo, dicho. No lo haré. Lo resolveremos. Está bien, de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? No sé, tal vez sea imposible. No, hay los hombres compitiendo por sus juguetitos. La única manera en que esto podría importarme es si me involucro. ¡Ah, la tengo! Olimpiadas, cuchillo, martillo. Debo planear la ceremonia de apertura. ¡Wakstaff tiene preguntas para Jimmy Jr.! ¿Por qué baila todo el tiempo? ¿Qué está ocultando? ¿Tiene que irse? ¿Por qué no dejar de bailar y solo se va? Dile a Jimmy Jr. que vaya al baño. Ya. Por cierto, ¡qué terrible! Pagado por estudiantes de Wakstaff de América por el cambio. ¿Diardo por 70 puntos? Nadie culpó a Millie. ¿Por qué la gente no puede pensar lo que queremos que piensen? Literalmente Millie no hizo nada, ¿eh? Iba a terminar... Creo que es lo mismo que pasó con el pinche hámster. Luis la cagó. Llevaste a Jimmy Jr. de héroe a nada. No debería ser de esta forma. Tomaste algo hermoso y lo rompiste en pedazos. Ya ni siquiera quiero estar con él nunca más. No, Vic. No, no. Lo siento, Jimmy. Te ha arruinado días. Golpearemos con más fuerza. Con toda la artillería y no hay límites. El ceseo, los hermanos raros, que haya salido con Tina. ¡Denuncia, Luis! Está bien, tómate un tiempo. Bien, se terminó el recreo. Ahora, trabajar. Millie dijo que si denunciaba, yo elegiría las canciones en los bailes. Es lo único que me imposta. Después de todo lo que hice... ¡Adiós, Luis! ¿Lista para usar mi botón, Luis? ¡Nunca! Henry, hola. Te presento a tu nuevo director de campaña. Primero quitémosle las gafas. No, gracias. Ya vi lo que puede hacer tu ayuda. Pero debemos evitar que Millie sea la presidenta. Entonces quizás debas postularte tú. Puedes dirigir tu propia campaña. Tú, combinada con tú misma, puede ser una fórmula imparable. Está siendo sarcástico, pero sabes que es una buena idea. ¡Luis, presidenta para todos! ¡Dos orejas más! ¡Dos orejas más! No sé, Luis. ¿De veras crees que puedes ganarle a Millie? Sí, ahora estoy muy atrás, pero tengo el gran apoyo de mis amigos y mi familia. ¿Tienes un distintivo de la campaña de Millie? Tú actúas raro últimamente, no Millie. ¿Por qué ella hace que yo actúe raro? Es tan buena. Al menos Jean es leal. Y no tiene nada que ver con que Millie se haya quedado sin botones. Oh, Luis. Estás tan obsesionada conmigo. Quiero decirme, postula presidente y tú haces lo mismo. Millie, sé que quieres ser presidente para controlar a la gente. ¡Contróleme! Esta elección es por Wagstaff. Quitemos la U y la I. Oh, mira. Lo sé. Qué perdedora. Eso estuvo en el nombre de Luis todo el tiempo y nunca lo vimos. Qué divertido. Hazlo con Tina. Solo espera el debate, Millie. Te dejaré por el piso. ¿Ah, sí? Sí. Cambiando de tema, Millie. ¿Llegaron ya los nuevos botones? Esto... Toda la familia se vendió, ¿eh? Esto funciona así. El cuchillo y el martillo harán una serie de tareas paralelas destinadas a determinar cuál es la herramienta más grande. Mejor herramienta. Bob cortará 10 tomates mientras Teddy clava 10 clavos en un tablero. Creo que para Bob esto es beneficioso, ¿no? ¡Listos! Muy matante rápido, Terry. Escúchese golpe, Bob. Es mi agua, ese rey. No te golpees el pulgar. ¡Listo! Empate. Segunda ronda. Cambiemos de tarea. Bob quita los clavos de Teddy. Teddy vuelve a clavar los tomates de Bob. Ahí. ¿Cómo va a hacer eso? ¡Y listo! ¿Clavar tomates? Muy bien. Esos trampas, ¿eh? Creo que aquí hay un poquito de favoritismo a Bob. No sé yo, no sé yo. Yo lo intenté. ¿Te llevo todo un día a pensar en eso? La siguiente pregunta es para Luis. ¿Por qué estás mejor calificada para ser presidente? Es muy sencillo. No soy Millie. Gente, Millie ni siquiera quiere ser presidente. Ella solo quiere estar cerca de mí. Vivir en mi cabeza y que nos peguemos como gemelos y ameces. Que al lado mío le crezcan una pierna, un brazo y una cabeza y en mi cabeza. Buena respuesta. Gracias. Ok, Millie tienes la palabra. Me gustaría añadir que aumentaría el presupuesto de asesoramiento a los estudiantes para que Luis tenga la ayuda que obviamente necesita. ¿La ayuda que necesito? ¿Eso es como? Estoy a favor de los recreos más largos y un sistema de postres mejores y más grandes. Uy, con el recreo más largo ya ganó, ¿eh? Con eso acaba de ganar. Yo la votaría. Esperen, vamos para atrás. ¿Un sistema de mejores? Yo modero, Luis. ¿Sistema de mejores? Mejores. Que significa meter estudiantes junto a otros reafirmándolos escolarmente siempre. Eso es elegante. Es muy buena en esas cosas. La escuela es difícil. Nadie debería estar solo. Con un mejor asignado tendrás a alguien para hacer la tarea. Alguien para el almuerzo. Alguien que conoce todos tus pensamientos. Que pueden terminar tus oraciones. Aquí vamos. ¿Qué quieren apostar a que Millie se asigna a sí misma como mi mejor? Los mejores se asignarán solo por orden alfabético. ¡Ey, Zane! Tú y yo, hermano. Bueno, a ver cómo quedan armados los equipos. ¡Ah, Luis y Millie! ¡Qué sorpresa! ¿Lo ven, gente? Millie está obsesionada. Ahora soy yo, pero mañana podrás ser tú o tú. Probablemente tú no, chico, que está lamiendo el reloj. No lo estoy haciendo. Oh, Luis. Realmente necesitas un mejor. Ay, que alguien le dé un mejor a Luis. Está muy triste. Y eso concluye el debate. Creo que sabemos quién ganó. No hay preguntas para mí, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Hijos de la hora! Bueno, ¿cómo te saltas a un niño, hijo de la chingada? No te vi, Henry. Después del abrazo del debate. ¿Te gustará ser mi mejor? No tienes opción. Luego de cinco vueltas estamos empatados y sin querer clavamos la tabla a la barra. ¿Sabían que los clavos eran tan largos? Lo siento. Pero me da una idea para el próximo evento. ¿Quién puede agujerear la barra primero? Nos lamentaremos por esto. Yo lo arreglaré con mi martillo. No lo harás. Nunca arreglarás nada con eso. Sí, lo haré. Bien, volveré luego. Adiós, Mort. ¡Hey, chico! Sí, chico, vamos. Voten por mí. Vamos, ayudan a una candidata. Qué asco. Sigue postulada. No hagas contacto visual. Sigue caminando. Te vi, Jocelyn. Camina, camina. ¡Soy un ser humano! ¡Mírame! Voy a votar por ti, Luis. Gracias, Andy. ¡Soy Yoli! ¡Olvídalo! ¿Cuál de...? Es que es complicado, güey. ¿Cómo vas a distinguirlos si son idénticos? Pobre Luis, eh. Ah, es que se joda. ¿Qué se joda por haberle cagado antes? De los dos soy yo. Ah, voy a perder. ¡Auch! Sigue la trenza. Revisa los archivos. Lo que encuentres te hará reír. Tal vez alguien que usa trenzas, Snoop Dogg. Sigue a Snoop Dogg. Ah, yo lo hago. Mayormente por los retuits y las recetas. Ah, trenzas, Abby. Pero ¿cómo encaja ella en todo esto? Atención todos los estudiantes al gimnasio. La votación para Millie, presidente, comenzará en 15 minutos. Debemos meternos en la oficina de front y ver qué tiene Abby. Buena suerte. Tengo que ir a votar por Millie. Adiós. No, Tina. Necesito tu ayuda. Necesito otro par de manos. Arruinaste la campaña. No me escuchaste. Sí, pero la lealtad al partido. Las dos somos Belchers registradas. Ah, sí. Soy una Belcher. Sí, el partido gaseoso. Rápido, revisemos los archivos hasta que encontremos algo. Y revolveremos su jardín Sena hasta que encontremos iluminación o algún chino. Mira el tamaño de este expediente. ¿Es de Abby? No, es tuyo. Aquí está el de Abby. ¡Hola, madre, Luis! ¿Qué es eso? Parecía Wikipedia. Parecía un libro de Wikipedia, ¿eh? Dios mío. Esto lo cambia todo. Debemos llegar allí antes de la votación. ¿Qué están haciendo en mi oficina? ¿Qué está haciendo usted en su oficina? Vine a buscar algo de goma para mi dedo para contar los votos. No tengo que dar explicaciones. Es mi oficina. Nos estábamos yendo. Pónganse cómodos. No irán a ningún lado. ¿A quién tocó mi jardín Sen? Me tomará toda la tarde volver a poner esto en modo Sen. Escuela Guasta. Por favor, déjenos ir, señor Fron. No. Últimamente, Luis, tu comportamiento fue muy errático. Debes ser asesorada. Dios, señor Fron tiene razón. Creo que podría estar al borde de un colapso. De acuerdo. ¡Colapso hacia afuera! ¡Maldición! Me estará haciendo correr. ¿Hamborguesas, Bob? Tenemos que terminar con esto, Lynn. O sea, no es bueno para el negocio. Destrozamos el mostrador. Y no decidimos nada. Solo tenemos preguntas. Digamos que están empatados y solo queda una cosa. Cuchillo contra martillo. Martillo contra cuchillo. ¡Metal contra metal! De ninguna manera. Se acabó. Un empate es bueno. Sí, Bob amasó cuchillo. No me gustaría destruirlo. Mi cuchillo se hizo con martillo. Usted y martillarlo lo haría más fuerte. Así que... Pues cree lo que quieras. Debo ser el primero. ¡Solo cinco segundos! ¡Ya! Fukinago, ahora. Pica, 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 pica. ¿Cómo botar 300 dólares a la basura, eh? 300. Se le está quitando el maldito filo, Bob. ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Hora del martillo! ¡Mi turno! ¡McClacklin! ¡Muere, muere, 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 muere! Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¿El martillo es superior, papá? ¡Muere, muere! ¡Nulma, fuerte! ¡Y Fukinago! ¡Teddy, puedes parar! ¡Está muerto! ¡Tenemos un ganador! A ver, trae pica. ¡Híjole! Ahora sí quiero un McClacklin. ¡Escuilla cuesta! ¡Muere! ¡300 dólares, wey! ¡Qué hijos de puta! Cosa de ricos. ¡Ay, lo peor de todo es que ni siquiera son ricos! Aún no es tarde. Antes de votar, tengo algo que decirle a Millie y quiero que todos lo oigan. ¿Sólo renuncia, Luis? Tengo. Solo quiero felicitar a Millie. ¿Saben qué? Creo que ser una buena mejor será divertido. ¿Qué le hiciste a Luis? Ah, por cierto. No serás mi mejor. Será Abby. ¿Perdón? ¿No lo sabías? El verdadero nombre de Abby es Mabel. Mabel viene entre Luis y Millie. Tu regla alfabética. Espera un minuto. ¿Addy es Mabel? Abby es un apodo para Mabel, pero nadie lo sabe, así que supongo que... No estoy hablando contigo, Abby. Oh, de acuerdo. ¿Mabel, te gustan las trenzas? ¿Quieres intentarlo con esto? ¿Te gustan francesas o de cola de pez? Tú eres mi mejor. Decídelo tú. Sí, como sea. Quizás terminemos siendo mejores. Pero no pasará. Abby es mi mejor. Me refiero a Mabel. Como sea. Como sea. Pero podemos hablar luego. Vamos a votar. Sí, vamos a votar. Pero hablemos ahora un minuto porque seremos mejores, Luis. Sí, pero no. Mira, es la regla. Bueno, cuando yo sea presidente cambiaré las reglas, ¿sí? La nueva regla nos hará mejores. Y si no, la cambiaré de nuevo. Y luego la cambiaré de nuevo porque tú serás mi mejor. Y si tengo que deshacerme de Abby o Mabel o de quien sea, lo haré. Cuidado con esa tren. Yo sabía que esta pendeja estaba loca, ¿eh? Pero intentar matar enfrente de la gente se pasó de pelotuda. ¡Ya me llevó toda la mañana! ¡Mily! Y listo. Si me eligen organizar un club de improvisación. Vamos a hacer una más. Bueno, alguien que me diga una ocupación. ¿Un animal? Oye, ¿un bombero? ¿Y cerdo? ¿Alguien dijo cerdo? Creo que Mily acaba de perder. Imposible. Los únicos que pierden en la improvisación son la audiencia. Espera, ¿todavía nos agrada? No, es un desastre, ¿no? Mily descalificada por violencia. Luis estaba segunda en la encuesta. Serás presidente. ¡Uh! ¡Qué pronto! Ya estoy un poco ebria de tanto poder. Luis descalificada por entrar en mi oficina. Así que ya no hay más candidatos. ¡No! Falta el chico. ¿Por qué siempre se olvidan del chico? ¿Habrá presidente este año? Es Ben and Henry. Felicidades, Henry. Hola. Hoy mi voto realmente contó. En mi país, antes del golpe, yo era presidente. Tienes tanta, pero tanta suerte, Henry. Ah, suerte. ¿Quieres llamarlo así? Ah, sí. Supongo que tuve suerte cuando me di cuenta de que para deshacerme de Jimmy Jr. tenía que atraer a Mily a la carrera. What the fuck? No me jodas que este pendejo lo planificó desde un comienzo. ¡Hala! ¡Está estorbio, eh! ¡No la madre! ¡Es un maldito genio! ¡Hizo que los otros se destruyeran para que él sea el único ganador! ¡Vete a la verga! ¡Es un maldito loco este tipo, eh! Y supongo que tuve suerte cuando me di cuenta que entonces tú quedarías al lado de Jimmy Jr. y arruinarías toda su campaña. ¡Mildicu! ¿Cómo pudiste saber eso? Me lo dijo una chinchilla llamada Princesa Pequeña, Pipi. ¿Qué? Mi hermano menor Hogarth lo vio todo. Ese nombre no tenía ninguna oportunidad. Y luego fue totalmente desestimado porque fue una idea de Mily. Y todos los niños se sintieron mal por ella. Mily te hace completamente irracional. Yo no soy irracional, pero ella me vuelve completamente loca. Luego tuve que ocuparme de ella. Así que hice que tú te postularas. Y luego ayudé a que ella cayera. Igual... ¡Es un maldito genio! Igual que luciste tú. ¿Solo fuimos peones? Creo que quieres decir camarones. No se puede ser tan inteligente. Chiquepudo. ¡Wow! Me inclino. ¡Me arrodillo ante este tipo! O sea, literal, este tipo puede ser capaz de destruir a su presidente como... Con un juego, eh. Como si fuese cualquier cosa. Fuerza física. Es lo que diría si tuvieras fuerza física. ¿Cómo se puede jugar con las vidas de las personas así? ¿Quién demonios te crees que eres, Henry Heiberg? Serás un presidente increíble. Yo fui un presidente increíble. ¿Y qué pasó? Golpe de estado. No mames, qué loco este tipo, eh. Para ser niño, hacer todo eso. Imagínate de grande. Terrible lo que va a pasar. Pero bueno, episodio God. Encima que final epic, ¿verdad? Démosle al siguiente. A ver, démosle al siguiente episodio. Los relatos de Gale. Ey, este banquillo hace un nuevo ruido al girar. Es algo entre el sonido de una foca y una canción del cantante Silu. Yo compraría su álbum. Ey, ey, sin divertirse. Están castigados. Esto es divertido. Necesito que tires la grasa al contenedor. No le hables así a mamá. Mamá, sigues enojada. Nos castiga hasta hace horas. Ya crecimos mucho. Sí, sigo enojada y lo estaré para siempre. Pero es... ¿Qué es lo que hicieron estos chamacos? Fin de semana. Se supone que todos debemos ir a Bernice. Vamos, Lynn. Yo sé que tú no puedo. No, no haces de eso, Bob. Lynn. Nunca. Oh, aquí viene la tía Gale. Y sé que parece extraño, pero parece que está llorando. Ay, no es cierto. No puede solo pasar, ¿verdad? ¿Tenemos un cuarto de pánico? Bien. Mi vida está arruinada. Oh, my God. Ay, ¿qué pasa? Oh, linda, ¿recuerdas a ese chico que conocí por chat? Stacy. Sí. Espera, un hombre se llama Stacy. Yo amo este país. Bueno, se suponía que iríamos a Gatoval. Es como si tú son Lade, pero con gatos. Y lo canceló. Creo que llevaré a Bob. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. No, no, ya. Iré contigo, tía Gale. Hace mucho que queríamos salir, pero no coincidíamos. ¿Recuerdas? No, llévame. Me gusta el estambre. Por favor, Gale. Quiero respirar aire puro. Necesito sentir el viento. Wow. Realmente quieren pasar tiempo conmigo. No, solo quieren ir porque están castigados. ¿Por qué lo están? Bueno. Por nada. Me parece lo correcto. No les permito ir. Ok, bien. Iré yo sola. Está bien. Puedo usar el asiento vacío a mi lado para unirme cuando muera sola. No, eso es mi futuro, carajo. Bien, muy bien. Uno de ellos puede ir. No me importa cuál. Son igual de malos. De Team Marine. Guau, guau, guau. Espera un poco. Déjanos competir por el puesto. Hasta la muerte. No, sin muerte, Luis. Oh, podríamos. No lo sé, tal vez. ¿Quién tiene la sachicha más grande? Sí. Eso es trampa, Jim. Eso es trampa. Obviamente tú vas a ganar porque eres el único chico acá, ¿no? Aparte de Bob, pero Bob no cuenta. Tramposo. No, les diré lo que vamos a hacer. Harán algo que odien. Veamos qué es lo que odien. Nachos. Tarea. Eso es lo que harán. Harán matemática. Voy a escribir ensayos. Ay, ¿cómo te atreves? Nunca. Qué buena idea, Tina. Me encanta. Como yo compré los boletos, quiero que los ensayos sean sobre mí. Quiero acción, aventura, amor, drama. Y Scott Bacula. Dame ya. Muy bien, escucharon a la señorita. Empezarán ahora. Treinta minutos más tarde. Es hora. Lápices fuera. Ok. ¿Quién va? ¿Quién le era? Yo primero porque tengo la salchicha más grande. Más que Bob. Eso sería un brillante, Bob. No mames, es tu hijo. Mmm. Mi relato se llama La balada de Gale y de Jojin. Y espero que tengas pañuelos y papel higiénico porque no quedarán ojos ni traseros secos en esta casa. Esta noche, Lindeth y Jojin. El lugar, Nashville. Ojito, tres historias diferentes. Tennessee. Era una cálida, sudorosa noche y los clientes de violín de la carretera no podían esperar para escuchar su acto favorito, Lindeth y Jojin. Tenían tanto glamour y alarde que te hacían decir, ¡ay, caramba! La, 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 la. Lana ama llamas, pero las llamas aman pijamas. Sonas genial, Lindeth. Eso espero. Lou Belchera está aquí, el gran cazatalentos de Hollywood. Así que no lo arruines. Y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro. Oh, el guardia tenía un cerdo y pronto se enojó. Vio que venía y de mi salchicha se apropió. Ahora solo lloro y la vida no es genial. El perro comió mi salchicha y solo me queda el pan. ¡Hija! Wow, 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 wow. Hola, soy Lou Belchera, cazatalentos de Hollywood y seré muy breve aquí. Me gustó lo que vi allí. Me gustó mucho y me gustaría tener un nuevo cliente para que participe en la competencia de canto el próximo viernes. ¿Cómo suena eso? ¡Aceptamos! No, tú no, balbuceador. La alta con grandes patatas. Lo siento, somos un dúo. No, seré la solista. Espera, ¿qué, qué, qué no? Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¿La escuchaste? Soy una estrella. No, aún no, señorita. Pero si gana la competencia mañana, la llevaré a Hollywood y le daré una mansión y le prestaré un... No lo sé, Scott Bajula. ¡Ya! Vete de aquí, Jojin. Yo soy casi una joya y tú eres un camión lleno de botas mojadas. ¡Ah, la traición, eh! Pero me llevo los embutidos y mi traje de lentejuelas y mis sueños y también los pimientos. Llévate lo que quieras, cerdito. ¡Y las verduras! No te atrevas a tocar mis verduras. ¡Es mío! Soy el éxito. ¡No! Pobre Jim, su futuro, eh. Literalmente. Uy, aquí viene... ¡No! ¡Ay, me llamo! ¡Gail! Ven a limpiar el vómito. ¡Ay! Lápiz labial en su auto. También maquillaje en sus ruedas. Mire dentro. Y allí había tacones y alhajas nuevas. Bueno, pellizquenme, pero esa chica sabe cantar. ¡Ojito! ¡Sotapar! Esas cuerdas que tienes parecen venir del cielo. ¡Ah! La cuerda del baño, lo siento, están rotas. Siguen tirando tampones por los retretes y por los lavabos. No, no, no. Me refiero a tus cuerdas las vocales. Mi nombre es Jojin y estoy buscando a alguien para cantar juntos. ¡Ah! No soy una cantante. Solo soy una hermosa mesera que limpia vómitos en un bar. ¡No! Ya no eres eso y vamos a llevarte al concurso de canto en este momento. La noche de la gran canción. Esas piernas de avestruz eran monstruosas. Debes ser pariente de Sally Struders. Aquí estás. ¿Qué tal, expareja? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Jojin? Vine para ganar con mi nueva pareja. Lo tenemos todo embolsado. Pero no en esta bolsa que sostengo, porque aquí solo está mi sanduiche de jamón. ¡Vete de aquí, cerdito! ¡Ay, no! Mis ojos no necesito los controles. ¡Hey, ayudante! ¿Sí? Necesito que pongas una serpiente en la guitarra de alguien. Sí, señora. Ahora, un nuevo dúo. Él solía ser la pareja de Lindeth. Y ella era una mesera que limpiaba vómitos. Démosle una bienvenida estilo Nashville a Gayle y Jojin. Llamamos a esta no te diré... Espérate, ¿esa madre era un cascabel? Yo que sepa, esas serpientes son súper peligrosas, ¿eh? ¡Hija! Nada mal, ¿eh? Hasta la serpiente agradece y todo. Y el ganador es... ¡Gail y Jojin! ¡Y esa loca serpiente! ¿Qué? ¡Ella es mía! ¡Yo gané! ¡Oh, mi rostro! Así que el Ubalchera los contrató y los llevó a Hollywood, donde vieron el gran cartel y conocieron a Scott Bakula. Vengo a la segunda O del cartel de Hollywood cuando me siento triste. Pero, oh, vaya, me alegro de conocerte. Y Lindeth terminó casándose con el viejo borracho del bar porque era una mala persona a la que le gustaba castigar a las personas y ser egoísta. ¡A la madre! ¡Qué buena historia, eh! Uno al yes le pongo un ocho, estuvo de picarda. ¡Bien lo odio, Boo! ¡Ganadme, Jin! ¡No te diré adiós! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! ¿Qué hay de mi relato? Y más importante, mi relato. Oh, sí, sí. Mi relato se llama El amante de Lady Charladora. Las hermanas charladora eran las más bellas de Muella Marchito. Especialmente Gail. En belleza sacaría un 10. Tenía una hermana casi tan hermosa, Tina. Ella se sacaría un 9. Un 9,5 tal vez. También estaban Eugenia y Luisa, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! Jin, versión chica. Pero no eran muy importantes y no eran graciosas. Gail era extremadamente bella, pero también era muy tímida. Gail, ¿podrías pasarme el pan? Lo siento, no puedo, soy tímida. Las hermanas eran pobres, muy, muy pobres. ¡Mis en aguas están horribles! Las hermanas eran costureras. Cosían los traseros de los pantalones de los soldados. Tina quería casarse con Lord Jimmy Jr., a quien le había cosido el pantalón. Pero de acuerdo a la ley del reino, no podía casarse hasta que su hermana mayor, Gail, se casara. Tantos traseros rotos. Por eso, obviamente, la historia de Tina tenía que hablarse, tenía que tratarse de amor, ¿eh? ¿Por qué no puede terminarse esta guerra? Al menos pronto será el baile del hombre rico. Paso. Oh, dulce hermana, no puedo ir al baile, soy tímida. Pero hasta que no te cases, nosotras no podremos hacerlo. Quiero una boda, pero en vez de un pastel, quiero que haya muchos pastelitos. Porque hace mucho, mucho tiempo, también era una buena idea. Temo que soy muy tímida. Todas moriremos solas por mi culpa. No se enojen, ¿sí? Esa fue la noche en que Tina decidió que le encontraría pareja. Faltaba poco para el baile del hombre rico. Así que Tina debía encontrarle una pareja rápido. Tina pensó en todos los solteros. Pero desafortunadamente... ¿Te di? ...lo había uno. Teodoro el Herrero. Gracias. Wow. ¿Cómo le llamas a esto? Una taza. Dilo otra vez. Taza. Qué increíble. ¿Nunca habías visto una taza? No, bebo metiendo mi cabeza en el río. Oh. ¿Y qué sería esto? ¿Qué es qué? Esto que nos rodea. ¿La casa? ¿Cómo se dice? ¿Casa? Casa. No, casa. Casa, casa. Casa, casa, casa. Casa, casa, más rápido, casa. ¿Qué hay de...? ¿Qué hay de...? ¿Qué hay de...? El corazón de Gale siguió vacío hasta que él apareció. Mi jamel goza... ¡Oh! ¡Qué elegancia la de Francia, vos! Se rompió frente a su cabaña. ¿Puedo usar...? ¡A la verga esa voz! El típico españolete. ¡Olé! ¿Puedo usar su antigua tinta y papel para alertar a mi familia de mi retraso? Luego enviaré las cartas con mi sirviente y mi familia recibirá las cartas antes de que llegue. Es un sistema eficiente. ¡Claro, sí! ¡A la verga esa voz sí que enamora, eh! Terrible, Bob. Sir Bob, Belcher. Sir Bob, papá. Esto es mucha elegancia, eh. Hasta me siento mal. Heredero de la fortuna de los Belcher hamburguesos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero eres el señor rico que dará al baile o me equivoco? Y usted debe ser... Sus tobillos son... ¡Chidos! Se llama Gale... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué elegancia! Gale no está casada. Y si te gustan sus tobillos, deberías ver sus piernas. Son realmente largas. Más que vale no casar a mi Bob con Gale, pequeñita. Ah, déjame terminar, ¿sí? Muy bien, Gale. Espero verla en mi baile. ¿Debería levantarla? Ah, la dejamos dormir ahí cuando sucede. Ah, espera. Se está quemando. Movámosla. El día del baile llegó. Todo el pueblo estaba allí. ¡Guau! Todo el pueblo está aquí. ¡Hasta Lord Ken! ¡El albino! ¡Ken! ¡Oh, no puedo esperar por ver a Sir Bob! Sí, diviértete. Iré a poner algunos pasteles bajo mi corsé. Me iré de aquí con comida para un mes. Hola, Gale. ¿Qué es esa hermosa banda en tu cintura? Yo la llamo... Bolsito. Es muy atractiva. Hola, Lady Tina. Hola. Espero que te guste la banda, chicos del presente. Son muy populares en la ciudad. Vamos, bailemos. Están tocando una buena canción. ¡Oh! Yatina, no manches. Papá, por favor. Casi termino. Sir Bob y Gale bailaron toda la noche. No podían quitar sus ojos ni sus traseros el uno del otro. ¿Dónde está mi sexy prometido? ¿Dónde está? Oh, se viene. ¡Bob! Ah, estoy aquí. Hola, cielito. No puedo creer que diste un baile sin mí, tu ruidosa, grosera, futura esposa americana que aceptas por dinero. Ven aquí y bésame. Gale estaba tan destrozada por Sir Bob que cayó mortalmente enferma. Sus hermanas trataron todo para sanarla. Sanguijuelas. Playa. Gritos. ¡Despierta! ¡Deja de enfermar! Pero nada funcionó. Llamaron al sacerdote para darle sus últimos rituales. Soy el sacerdote, Scott Bacula. Bueno, hola. Me siento mucho mejor a... ¿Quién no, no? Ahora. Oh, bien. Bueno, déjame susurrar plegarias en tu boca. Luego se teletransportaron al futuro el día de su doble boda con Tina y Jimmy Jr. donde todos vivieron felices para siempre. Y Sir Bob y Linda también se casaron y tuvieron un bebé con cola porque eran primos. Fin. Cosa de norteños, papá. ¡No mames, eh! Tina, te juro que estabas yendo súper bien. Estabas yendo súper increíble con tu historia, pero... La última parte sí que fue muy... What the fuck. Por el momento, Jim va ganando. Es que Tina iba a ganar, eh. Pero en la última parte no sé qué pasó. ¡Oh! ¡Estuvo muy bien! ¡Oh! ¡Puedo sentir el beso susurrante de Scott Bacula en mi boca! ¿Susur beso? Ah, me escuché mejores. Y tu padre y yo no somos primos. Bueno, no que sepamos. Tu gana... ¿Anastina? ¿O mejor Jean? ¡Oh, Dios mío! Es difícil. Creo que estás olvidando algo. Oh, bien. Ok, adelante. Lo llamo el juego de Gale. ¡Oh! Cálmense, chicos. Ya dirán, oh, más adelante. Escuchen la historia de la reina Gale de Gatiente. Era la mujer más poderosa de los siete reinos de vidas felinas. ¡Qué referencia a Juego de Tronos! ¡Michis! ¿Dragones? What the fuck? ¡Qué goti! ¡Qué goti! Esto es su referencia clarísima a Juego de Tronos. Así, señora de los únicos dragones, Gato. ¡Gente de Gatiente! ¡Coman, beban y maúyen! ¡Su Alteza Real! ¡Miau! ¡Visitantes del reino Caja Arena! Lady Gale, venimos de parte de su hermana, Lindarien de Caja Arena, para entregarle un regalo en su ausencia. ¿Un regalo? Estoy sorprendida. Siempre estuvo celosa porque tengo dragones Gato y no soy una bruja gruñona. Oh, bien, no mencionó eso. Y ahora, le presento a este hombre. ¡Taijin! ¡De la casa de los sin gases! El sin huevo. Si vistes la serie, entenderás. ¡Mi reina! ¡Soy un brujo! ¡Si desaparezco! ¡Fíjense en su trasero! ¡Pero no se preocupe! ¡Siempre aparezco! ¡Pero nunca donde me dejó! ¡Oh, impresionante! Estaba allí. ¡Miau! Y ahora está aquí. ¡Miau! ¡Estoy perplejo! Adoro sus dragones, Gato. ¡Me los voy a llevar! ¡¿Qué?! ¡Miró en mi trasero! ¡No está allí! ¡Y se llevó mis dragones Gato! ¡Aquí estoy! ¡Obvio! ¡Era una broma! ¡Naaaaa! Mis dragones Gato se han ido. ¡Debo recuperarlos! ¡Son mis hijos! ¡Mamaron de mis pechos! Ok. Al menos deje que el mejor caballero la acompañe, Su Alteza. ¡Miau! ¡Mi Lady Gale! Caballero Luis. Es mi batalla. No puedo arriesgar su vida. Puedo hacerlo. Además, yo odio a Lindarien. Es una tirana que castiga a niños injustificadamente para hacer bromas graciosas. Pongo mi espada a su servicio. Por usted. ¡Oh, no! ¡La hamburguespada! ¡Vámonos! Mis dragones Gato deben estar muy confundidos sin la leche de mis pechos. Pueblo de Gatiente, aguarden aquí. Sean fuertes. ¡Volveré con nuestros dragones! ¡Ey! ¡Y luego todos podrán beber de mis pechos! ¡Oh! ¡Premio doble! ¡Ya! Así que fueron hacia Cajarena luchando contra muchos enemigos. Cayeron prisioneros de Teus de Severo, Tannis de Atascado y Tannis de Aburrido. Pero siempre lograron escapar. Esas son las puertas de Cajarena, mi reina. ¡Wow! Realmente apesta. Sí, Cajarena nunca ha sido limpiada por muchas lunas. Y en las afueras de Cajarena estaban los peores monstruos de siete reinos de vidas felinas. Escucha, mi lady, hay un ruido. ¿Qué es? ¡Suena muy aburrido! Es un parlanchín blanco. Ok, Teddy. Tape sus oídos o la asumirán en un sueño aburrido mortal. ¡Oh, tengo excusor! ¡Oh, Dios! ¡Debo rascarme! ¡No, no! ¡Oh, ya no puedo esperar! ¡No, quite sus manos! ¡Mi lady, no! ¡No, no soporto! ¡No! ¡Oh, debo rascarme! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me tienes! ¡Tan aburrido! ¡No, estoy olvidado! ¿Quién es y qué se le ofrece? Soy yo, Gale, reina de Gatiente. Busco a mi hermana Lindarien. Ella robó mis dragones. Ah, ok. Así que eres Gale. Ok, solo pasa o lo que sea. Hola. Pero qué tipo de seguridad es esta, eh. Todos escúchenme cantar. La, 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 la. ¡Gale! ¡No, Bob! ¿Hermana, estás sorprendida? Para nada. Sabría que vendrías. Y sabía cuándo me desharé de ti de una vez por todas. Te reto a un duelo. ¿A muerte? Sí, pero elijamos a alguien que nos represente y pelee por nuestro honor y muera en nuestro lugar, ¿sí? Ah, buena idea. ¡Qué buena referencia! Si vistes la serie, seguramente esto te ponga cachondo con mami. ¡Elijo a la mortaña! Ah, ok. Ah, espera. Siento esto, Luis, pero te necesito. Ok. ¿Qué está pasando? Necesito que pelees por mí en un duelo a muerte. Ah, bien. ¡Basta de charla! ¡Que comience el duelo! Pero hagámoslo un poquito más. Si esto es igual que la serie, ya sé quién va a ganar, ¿eh? Más interesante. Tengan cuidado de no caer en mi pozo de voraces bebés de porcelana. No los he alimentado en días. Están hambrientos. Gracias por jugar, niño grande. No diablos, no debía hacer eso. Bien, me vencieron en buena ley, pero los mataré igual. Bobdor, échalos al pozo. Bobdor. Eso es un sí o un no, porque es lo único que sabes decir. Bobdor. Sí, eso no ayuda. Necesito un nuevo bufón. Tal vez uno más delgado. Quiero a alguien sexy. ¿Qué, qué, qué estás haciendo? ¡Mis bebés me devadan! ¡O malos bebés! ¡Abajo! ¡Abajo! Gracias, Bobdor. Te daré mi leche cuando volvamos, agatiente. Muy bien, todos. Es hora de volver. Scott Bakula. ¿Pero de dónde ha salido? ¿Realmente eso importa? Bobdor Maltercio. ¡Adiós! ¡Bobdor! Luis, por favor, dime que no viste Juego de Tronos. No, ¿Juego de qué? No sé de qué estás hablando. De Luis. Papá. Oh, Luis, eso fue muy bueno. No mames, güey. Si vio Juego de Tronos. Esto es para mayores, eh, Luis. Qué atrevida, qué atrevida. Son todos una familia increíble. Amo a mis sobrinos. Uf. Uf. Yo quiero que gane Luis. Luis es mi favorita. Jim sería el segundo y Tina sería el último. No necesito Stacy. Me enseñaron que soy talentosa, adorable y fuerte. Hey, Gail. ¿Quieres ir a esa cita? Mi emergencia se canceló. Stacy, ¿cómo me encontraste? Por los mensajes que dejaste en mi trabajo, en mi casa, en la de mi madre, que decías a dónde ibas. Oh, sí. Ok. Salgamos de aquí. Adiós, chicos. ¡No! 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 Vamos, aún estamos castigados. Solo queríamos ser graciosos. Sí, queríamos hacerte reír, pero en cambio hiciste reír al mundo. ¡Ajá! Pues sí, sonaba algo chistoso. Cinco horas antes. Ey, mamá, ¿podemos comprar helado? Sí, de este estante de aquí. Sí, helado, rico. Buena idea, niñas. ¡Frankensay helado! ¡Ah! 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 ¡No! De razón, están castigados, ¿eh? Lynn, te caíste en toallas femeninas y te lanzaste un gas. Es muy gracioso. No fue gracioso. Todos se rieron de mí. ¿Sí? Y tuve que comprar todas las toallas. No, me llevará semanas usarlas todas. Y luego lancé un gas otra vez cuando me dieron mis bolsas. Mamá, fue perfecto. ¿No lo ves? Estoy orgullosa. Lanzaste un gas a nuestros corazones, mamá. Ok, fue, fue, fue gracioso, fue, fue gracioso. ¿Así que nos seguimos castigados? Les diré algo. Están castigados esta noche y verán televisión conmigo. ¡Oh, qué bien es algo! Y veremos lo que yo quiera ver y seremos un gran sándwich cariñoso. Yo soy el queso, justo en el medio y todos me quieren. Espera, ¿a dónde vas? Todavía no cerramos. No cerramos en muchas horas. ¡No, papá! Eh, espera, no, no cierres. Ay, ya cerraron. Debe haberme ido con Gail. ¡Qué gato! Me encantan este tipo de capítulos donde cuentan varias historias y vamos al pasado. O otras referencias a películas, ¿eh? Pero bueno, chicos, yo me despido. Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo y suculento episodio. Adiósito y hasta la próxima. Bye, bye.